Muy buenas a todos, estamos en lo que una vez fue nuestro epicentro, aquí el lugar donde pusimos una piedra y empezamos a construir nuestro mundo de Universim. Bueno, creo que este viaje ha llegado a su fin por el momento. ¿Por qué digo esto? Por la siguiente razón. Lo máximo que podíamos hacer está hecho. Solo nos quedaría construir el aeropuerto y nos quedaría construir lo que viene a ser los monumentos. Que no me salía el nombre ahora mismo, lo que viene a ser los monumentos. Ok, cuestión. Construir los monumentos me llevaría bastante tiempo, así que la partida no voy a borrar, la voy a dejar ahí. Y cuando venga de mi viaje seguiremos e intentaré construir los monumentos para verlos o quizá los deje para verlos en la visión completa. No lo sé, pero bueno, ahí tenemos la opción. ¿Por qué os digo esto? Porque ya prácticamente lo tenemos todo organizado. He estado echando un vistazo incluso, he hablado con los desarrolladores y me han dicho que actualmente solo se puede mandar el satélite tal cual, ¿vale? De hecho, si nos vamos aquí, tenemos tres tipos de satélites como vimos la otra vez. El de defensa, el de descubrimiento y el de comunicación. Si os fijáis, abajo están chapados y ponen próximamente tanto el de descubrimiento como el de comunicación. Así que solo podemos tener un satélite en órbita de defensa. Bueno, uno. Podemos mandar más, podremos mandar más, pero el caso es que solo de defensa. Con lo cual, no podemos hacer gran cosa. Dicho esto, como veis, bueno, aquí a la derecha también, próximamente, ¿vale? Próximamente, todo. Próximamente, 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 pero que ahora no nos dejan hacer nada. Nada de lo que queremos. Ahí está la cosa. Recordad que The Universe Inbound ha salido en su versión completa este año. Oh, eso han dicho. Que este año parece ser que está de moda el retrasar todos los juegos de las fechas previstas. Con lo cual, pues está guay. Bueno, aquí tenemos a nuestro satélite, tan campante, la subbola y esas cosas. Y bueno, yo ya he dado orden de que actualicen todo lo que tengan que actualizar y sin ningún problema. Podemos tener un pequeño vistazo por aquí a todo lo que hay. Aquí estaba actualizando una torreta y es esta de aquí, ¿vale? Estas son las atalayas ya a nivel tope que tenemos. 120 de daño, 75 de rango y munición 1. Es decir, que son fracotiradores a tope. Menuda atalaya, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Bueno, tenemos las granjas, tenemos los hospitales guays. Por aquí que tenemos el comedor, ¿vale? El comedor que creo que todavía no lo hemos enseñado, en plan VIP. ¿Vale? Con un aspecto ya bastante bueno. Zona de parking de bici, de coches. Increíble. Aquí para poner el menú del día. Ahí la pizarrita, que aún no la han puesto hoy. Bueno, comisaría. Los almacenes no se pueden ampliar más. Con lo cual, esto es lo que hay. El cementerio que de por sí se queda así. No hay más almacenaje posible. Y ya está. El ayuntamiento, que ya lo vimos, que está en su máximo plenador. Las fuentes. Los parquecillos. Las fuentes, estos chulas. Ahí la gente viviendo agua tranquilamente. Bueno, ahora os enseño una cosa que he hecho. Y lo mismo me arrepiento en un futuro. Pero bueno, de momento ahí lo he dejado y lo he hecho. Y he soltado... ¿Os acordáis que en el día anterior soltamos un cao ahí súper guay, súper fuerte, lleno de amor, un cupido? Bueno, pues he soltado a otro que... Una plazo. Así, como quiero que acos. Le he dicho. Tú corre por ahí y a ver qué pasa. He soltado a otro también que va plantando árboles según va avanzando y andando y demás. No sé, he ido soltando a gente. Aquí había puesto para construir lo que viene a ser el aeropuerto, ¿vale? Le he dado prioridad a tope, pero no me trae nada porque están ampliando 20.000 cosas antes que esto. Así son ellos, ¿vale? Tú le das prioridad, pero ellos no le dan prioridad. Hacen otras mil cosas antes. Así que así son ellos. Los embarcaderos y demás. Con el horrore de los peces. Madre mía, menudo giro desesperado. Bueno, aquí no sé si lo llegáis a saber. Me parece que no. Se puede ver dentro, ¿vale? En nuestras temporadas anteriores lo hemos visto. Y cuando le toca, pues, el tiempo de relajación. ¡Ojo! Míralo, vamos a ver in situ. No me lo puedo creer. Por ahí está el doctor. Le mete a dar vueltas como si no hubiese un mañana. Y es en plan de no te vas a bajar de aquí hasta que te arrepientes de lo que has hecho. Y el doctor va tomando sus piscinas. Y tú hasta que potes, ¿sabes? Te dejan llevar un sombrero, por cierto. ¿Vale? Si os parece que aquí, rehabilitación, los sombreros están guay. Y tenemos cuadros de The Universe, que lo sepáis. Y ya está, ¿ves? Vuelve a su sitio, a su celda. Y ya está rehabilitado, ¿a que sí? Míralo, lo que os he dicho. ¡Yuhuu! Y como estoy rehabilitado, ¿qué hago? Me voy a cazar ciervos, venados. Así somos, The Universe. Este es nuestro planeta. Las tiendas chulis, los cocoteros que tenemos aquí. No, cocotero, no sé lo que era eso. En los desiertos he conseguido mantener a 74 estoy ahora actualmente. Si sigo plantando más cosas, pues seguiremos aumentando el ritmo del oxígeno, con lo cual está bastante bien. Todavía tengo parques por fabricar, con lo cual, nice, ahí a tope. Y bueno, poco más que decir, ¿no? Esto si no lo lleno, se me queda vacío. Pero bueno, ahí estamos. La zona central, la torre meteorológica, nuestra torre aquí que va a tope de amor y cariño. Hace mucho que no lo tiro aquí dentro a alguien. Podríamos meter aquí. Mira cómo me adoran, mira cómo me adoran ahí. ¡Oe! Adoran al dios Mike. Si no, oscurrirán cosas malas. Y tú dirás, ¿cosas malas como qué? Pues yo que sé. A ver, tú te vienes arriba sin un momento dado euforia, ¿no? En plan de, pues, soy un dios, ¿no? Hago lo que quiero con mi pelo. Y mientras haces eso, dices... Por ejemplo... Vamos a dejarles que son pequeños. Pequeñones no, gracias, déjalos crecer. ¡Es que son medianos! Y dices, ¿y entonces qué? ¿Qué haces con la vida? Pues había un pedazo poblado... Que ya no sé ni dónde está. Porque como les he llenado por todos lados de árboles, ¿sabes? Que están camuflados... Parque, justirme parque, por dios. Bueno, no me acuerdo dónde está. Hay un super... Aquí, 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 aquí. Estos. ¿Qué tú dices? ¡Madre mía! Pues sí, ¿cómo, cómo, eh? ¿Cómo proliferan estos aquí al lado, al lado nuestro? Que por cierto, aquí hay un rascacielos, macho. Y aquí está gente con sus chocitas, ¿eh? Dicen, es que están, es que están en neutral. La verdad es que con... Con P3Sfer, estos hemos... Intercambiado muchas cosas. Y van a... Ahora que teníamos así lo que viene a ser una lluvia de cohetes. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Por dos motivos. Uno, porque han intercambiado muchas cosas y me han ayudado a conseguir recursos. Por eso, y porque están en neutral. Por eso, les vamos a dejar vivir. Ahora, cuestión. ¿Cómo conseguir todos los artefactos que nos faltan para el rollo de... De los edificios estos super guays, ¿no? Tenía yo una montaña. A ver, ¿dónde está la montaña? Es grande. Estaba a mi lado. Esta no es... Además es que está pegado en mi poblado. Aquí, a nuestra ciudad. Esta tampoco... A ver si lo he hecho hace un momento. Esta tiene que ser... Este, 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 este. Elecciones. Tres candidatos. A gusto, consumidor. Entonces ocupa todo este círculo. Y yo lo que he hecho es... Ocupar este lado de la montaña. Y lanzar aquí los cohetes. O sea, los cohetes... Los meteoritos. Así, de esta manera, puedo recogerlo. No daño nada o casi nada de los árboles. Con lo cual, el oxígeno sigue intacto. Vamos rompiendo por aquí. Y cogemos el artefacto. Ahora, ya tenéis el truqui de almendruqui. Si tenéis una montaña grande... ¿Eh? Y sin problemas. Entonces vienes por aquí, tranquilamente. Como si no veis un mañana. De hecho... Dale, dale, dale. Llévame tú solo, hombre. Claro que sí. Y dejas esto por aquí. ¿Veis? Como veis, estoy aquí. Pero claro, esto va lento. ¿Vale? Va lento por decirte que ahora mismo no hacen nada con ello. No hacen nada. No los estudiar. Estáis todos parados. A ver. Provisión de anticonceptivos. Eh... Posesión de armas. Permítanos a los nagues tener armas personales. Y asistencia médica. Provisión de anticonceptivos. Ahora, venga. Ahí, a tope. Nagues por doquier. Y ya está. Y es que no podemos hacer gran cosa ahora mismo. Salvo terminar lo que viene ser el aeropuerto. Y ver los aviones. Que ya los hemos visto en otras ocasiones. Por ahí danzando. Dicho esto. Y controlando nuestro satélite de tú no vuelves. ¿No? Le llamamos tú no vuelves. Ya no me acuerdo. Satélite. Tú no vuelves. Casi me ha atragado un tablar. 42 de 63. No te quiero decir nada. Ahí van pasando los años. Él sigue a su bola, a su rollo. Y no te quiero decir nada. Vale. Pues dicho esto. Yo creo que ya sí que sí. Ya me he enrollado. Es que ya lo que me quieren enrollar más. Solo queda que amplíen, 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 amplíen cosas. Por ejemplo. Esto todavía no lo han ampliado, ¿no? Alpertencia de tormento de... Sí, pues ya sé cuántos lag es mío. A ver, por ejemplo, aquí. ¿Ves? Pues te faltan los chips. ¿Cuántos chips tienes? Cero. Por eso faltan chips. ¿Vale? Y aquí qué te faltan los chips. ¿Cuántos chips tienes? Cero. ¿Y por qué no se fabrican los chips, macho? Porque esos tienes que estar repartiendo como si lo hubiese un mañana por ahí, ¿no? Pero vamos a la... ¿Dónde te vas? Si la zona de... De fabricación está por aquí. Vale, vamos a ver. ¿Chip era por aquí al final? Sí. ¿Qué te falta? Gas. ¿Tienes para conseguir gas? Poco tarde más y nunca. Porque tengo dos fábricas de gas y seguramente este mes está incluso gastado ya. Vete tú a saber. De la cantidad de tiempo que hemos pasado por ahí. Así que... Ya está. Si es que no me puedo enrollar más. Si es que aunque quiera... Si es que aquí no me traen nada todavía aquí. Si es que aquí no me traen nada. Y les tengo puesto con prioridad. Les tengo puesto a tope. Pero es que no me traen nada. Si no me traen nada, ¿cómo voy a traer aquí las cosas? Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Si acaso a la vuelta de esta semanilla de viaje que me voy podemos hacer algo más. Lo haré. Lo retomaré. Construiremos ya dedicándole un poco más de tiempo a todo. No sé. Ya veremos, ya veremos. Bueno, yo lo dejo aquí. Ya está. Ah, bueno. Espérate. Si es que no se enseña. ¡Qué tristeza la mía! Si llevo enrollándome aquí como las persianas sin contar casi nada prácticamente... Ojo, tormenta, eh. Ojo, tormenta. A ver. Bien. Os voy a explicar lo que he hecho. Vale, tú vienes aquí y ya vimos todo esto, ¿no? Bueno, pues ahí, a ver. No, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el que yo...? ¿Este era el zombie? Esta pepita gira extraordinaria, ta, 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 ta. El aire como aliento. ¿Cuál era? ¿Zombie? Aquí, este. Ataud esquivador. Reencarna después de la muerte. Ahora bien. O sea, reencarna después de la muerte. O sea, que este, una vez que la palma, revive. Pero, pero, ocasional muerde a otros nuggets. Propagando un virus zombie raro que puede causar un brote. Es decir, una pandemia aquí que el coronavirus se queda a la altura del 21. Los zombies no se pueden curar y su salud se degrada lentamente en el tiempo. O sea, tú, tú, tú vas a ser. ¿Qué color te pongo? No sé qué color ponerte. Un zombie, un zombie verde, ¿no? Un zombie verde, un zombie verde. Le vamos a poner... A modo cachondeo con la máscara. Vas a ser calvito. Y vas a ir... Lo que viene a ser con un taparramos. Lo que sería un taparramos. Así, sin más. Vas. ¿Qué pena te ponemos? Vas a ir calvo por la vida. Calvo. Con ceja. Un cejón que ahí no veas. Yo creo que va perfecto. Y ya está. Le fabricamos. Le soltamos para que veáis cómo le suelto. O sea, que es que te lo voy a soltar. O sea, del tirón. Sí, me lo fabrico. Venga, vamos. Vamos ahí. Fabrícamelo. Ah, que se está creando el embrión. Vale, vale, vale. Vamos a soltar al zombie. Y yo ahí lo voy a dejar. ¿Vale? Yo ya he soltado a uno, ¿eh? Que lo sepáis que ya he soltado a uno. Voy a soltar a otro. Así, emita la tormenta. Como el que no quiere la cosa. Y si le da por morder. Si le da por morder. Hay plaga zombie. Haya. Pero solo si él quiere, ¿eh? Libre elección de nugget. Se llama Chacuto. Es que te pegó el escorbuto. Le damos a Chacuto. Vamos a ver tranquilamente. Poneos cómodos reclinados. ¿No se ve cómo se produce? Chacuto. ¿Por qué no se ve cómo se produce Chacuto? ¿Ya ha salido Chacuto? ¿En mitad de la tormenta? Si no se ha visto aquí cómo se produce ni nada, ¿no? Chacuto, por Dios. Bueno, pues Chacuto ha salido al mundo sin decir nada. No sé. Me gustaría buscar a Chacuto. Pero como no tengo forma de buscarle. A ver cómo te lo explico. Y en mitad de la tormenta. ¿Se habrá volado con la tormenta? No, no. Chacuto estará por ahí. Morirá. Y de hecho... A ver. Es que no creo, ¿no? Hemos dicho que era este. Vamos a hacer otro. Pues acaso. A Nanohi. ¡Nanohi! La que te mordió y te pegó todo el Kogi. ¿Qué es eso del Kogi? No lo sé. Pero ahora voy a investigar. Que lo mismo es que ha fallado el primer Emprion, ¿sabes? Y ha salido rana o algo. Y defectuoso. Bueno, está aquí la primera cápsula. Va todo guay. Va todo bien. Si no, va todo bien. Ya va a ser el tercero que suelto. O sea, si esto no me produce una plaga, zombie. Ya no sé qué más Lara. Atentos. Que está llegando a su fin. Nos da luz verde. Nos da luz verde. Se crea el embrión. Yo creo que sí, ¿no? Vale. Está bien. Le damos clic. Y ahí va. Ojo, ojo, ojo. Claro, es que se van en vehículos. Se van en vehículos. Y síguele tú, ¿sabes? Había aquí como para seguir. ¡Qué miedo! ¡Voy este! Le vamos a poner cerebros. Ojo, esto lo voy a haber hecho con K. Y ahora, ¿cómo le busco yo? Falta electricidad. Venga, vamos a meter un par de rayitos a la cosa. Y nos vamos a ir ya. Así como el que no quiere la cosa. ¿Vale? Así. Aquí la meto. Hacemos pim, pam, pum. Rayito para ti, que te crió. Pim, pam, pum. Rayito para ti. Me voy a ajustar el volumen. Que te crió. Venga. Chimpón. Ya está. Hala. ¡Devolvemos la electricidad! Ojo. 88, ¿eh? Eso significa que están ya terminando el tema de... 88. ¿Y por qué baja esto? Ah, porque se han parado las máquinas, con lo cual ha subido el oxígeno a tope. Muy bien. Bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí. Vuelve la electricidad. Vuelve todo a su ser. ¡Nos despedimos! Desde lo alto, desde lo alto. Madre mía, ¿eh? Cuando empezamos y esto parecía nada y menos. Y todo lo que hemos hecho. Mira, 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 mira. Y esto pues ya lo veremos otro día, tranquilamente. Cuando se decidan hacerlo. ¿Qué pasa? Quiere intercambiar. ¿Qué quieres intercambiar? Cemento. 25 de cemento. ¿Quieres intercambiar 25 de cemento? No tengo 25 de cemento. Así que no te encargo. ¿Ves? Me dan... Me dan cosas. Me dan cosas. Me viene bien. Me viene bien. Pero como nos vamos, ahí lo dejamos. ¡Espero que os haya gustado! Y cuando vuelva, veremos si hay más. Hay que esperar a la vuelta. El satélite. El de tú no vuelves. Pues ahí está. Ya volverá. No lo sé. ¡Adiós, chao! ¡Nos vemos en otra! ¡Suscríbete! ¿Qué haces con la vida?